de la pastorela y donde está la Virgen, con gran éxito y padrinos, ya que el conductor Pedro Sola y la actriz Laura Luz, fueron los encargados de develar la placa que hizo constar del excelente trabajo. Sí, la verdad que sí nos fue increíble, la verdad es que la gente nos apoyó muchísimo, las pastorelas y más bien el teatro no funciona mucho, pero la gente se iba muerta de la Virgen, la verdad nos recomendó muchísimo, entonces todos, estuvimos de lunes a domingo. El ya destacar a otros personajes, el saber que sí puedo hacer teatro, que sí puedo actuar, fue aquí, yo creo que la oportunidad me la vieron aquí y de aquí me quieren echar para arriba para que vean que sí puedo actuar, entonces yo creo que me quiero dedicar mucho a eso porque me encanta. Una comedia bien lograda que le dio el pase a Paola a experimentar nuevos caminos en los que definitivamente se quiere quedar, además de haber estado acompañada de amigos y familiares, entre ellos su prima Bárbara Mori y su novio José María Torre, a quienes durante la función de una hora y media los pudimos ver muy divertidos para después esperarlos a las afueras del teatro, en donde como no queriendo la cosa nos hicieron el gran honor de decir algunas palabras. Ustedes, muy bien, muchas gracias. Sí, apoyar a tu prima. Sí, apoyarla como siempre. Y apoyando el teatro. Así es. ¿Tienes pensado hacer el teatro este año tal vez? Pues no sé, a lo mejor sí, si encontramos una obra padre, sí. ¿Te gustaría? Sí, a lo mejor sí. Y después de sacarle algunas palabras con Tirabuzón, también preguntamos a José María sobre su nueva carrera como diseñador. Pues la nueva colección en otoño e invierno, en marzo más o menos. Ahí, ahí, ya está preparándose, ahí para que, para que la, los invitaremos ahí para que vean la colección. En fin, así inicia en el 2007 tanto Bárbara Mori como José María Torre. Con mucha prisa arribaron a su camioneta después de haber reherido gran parte de la noche de allá. Yo soy Carlos Quirarte y que venga la alegría. O sea, pesado lo que le sigue. No, y lo que le sigue y lo que le sigue. Pero yo no sé a qué le oían. No le pregunto. Últimamente se ha hecho Paola, especialmente porque está participando en esta pastorela. ¡Ya se acabó! No, pero la fue a presentar al reclusorio este fin de semana. ¡Ay, qué bueno! Y le fue muy bien, tuvo mucha aceptación y tenemos, pues, una entrevista emotiva con gente que conocía a Paola Durante. Así es que, chequen esto. El viernes pasado, el reclusorio para mujeres Santa Marta, Acatitla, se llenó de risas y sonrisas después de que Dónde está la Virgen, la obra en que actúa nuestra Paola Durante, se presentará en el escenario de la explanada. Este día va a marcar mi vida por completo. La verdad es que, en cuanto Ramón Delgado me dijo, oye, ¿vamos a una función al reclusorio? Bueno, no lo pensé ni dos veces. Le dije, claro que sí, o sea, déjame, yo hablo con los actores y en cuanto les dije, todos dijeron, va, o sea, es algo que hacemos por ti y por ellas. Queremos darte ese lujo de decir, yo estuve adentro, pero yo puedo dar muchas sombras y yo puedo hacer la sombra de un rato, ¿no? La presentación fue todo un éxito, las presas estaban felices y resultó ser muy emotiva. Valores más grandes que tenemos el humano que es la libertad y yo sé que ustedes pronto van a llegar a ella, porque si yo la tuve, ustedes lo van a tener, saben todo lo que hoy vi, las quiero muchísimo y verdad, esta función fue dedicada a todas, a todas, a todas, a todas. Gracias. Tan emotivo que Sara, la mejor amiga de Paola, que conoció en su estancia en la cárcel, no pudo contener unas lágrimas. Esta vez Paola es la que se lleva el aplauso en Consello de Mujer por regalar un viernes inolvidable de humor y mucho cariño para todas las mujeres que con o sin razón perdieron su libertad. Esto es Consello de Mujer y yo soy Encarni. ¡Suscríbete!